Estamos en esta ocasión compartiendo con nuestro buen amigo Antonio López, el superreportero del municipio de Ciudad, para compartir, Antonio, aspectos relacionados con la procesión número 101 a la imagen del Cristo de Esquipulas. Bienvenido, Antonio. Un gusto. Buenas, buenas, buenas. Muchas gracias, Marlon, por querer compartir aspectos importantes, temas relacionados con nuestra creación, ¿verdad?, de feligresía, de fe, de alegría, de amor, como es la procesión. Un patrono que tenemos 101 años de venirlo venerando en Ciudad. Y eso es importantísimo destacarlo. La gente pensó en cultivar una tradición importantísima. Se ha convertido en una devoción, pero además de eso, se ha convertido en un punto importante para fortalecer la fe, la fe cristiana, desde los milagros que hace nuestro Señor, ¿verdad? Y la gente, pues, viene a dónde? A pagarlo en una procesión de 3, 4 kilómetros de caminata. El 6 comenzó la novena. Ya vimos algunas actividades seriamente, digamos, masivas a partir del 11. Era que encontramos una inauguración de un proyecto creativo y hablamos de la... hablamos del torneo de la Liga Campesina. El campeonato de béisbol. Y esto también estuvo acompañado por otras actividades, como por ejemplo, el concurso de canto que era dedicado al sacerdote Padre Lucío López, en memoria, sobre la misa típica nicaragüense. Esa y otras actividades fueron parte de estas fiestas patronales 2019. Fíjate que a mí me gustó muchísimo, me motivó realmente la idea de esta vez en el tema de la organización con relación a las fiestas patronales, y es que tomar el tema de la cultura, tomar el tema del arte, tomar el tema del deporte, eso fue fundamental, ¿verdad? Porque con eso motivamos la fe, motivamos a los cristianos. Pero no aquellas otras actividades que vienen a distorsionar el tema de la fe. Aquí son 101 años, lo decíamos en el centenario, que esta tradición ha sido espiritual. Y la iglesia la rescató para que fuera espiritual, de aquellos tradicionalistas en las comunidades, en los barrios que lo hacían con su trago, ¿verdad? La iglesia la rescata, de chicha, en guacal, cuando eran los guacales, ¿verdad? Y con el ron. La iglesia rescata ese elemento, y no es posible que hoy le metamos otro tema de contenido a estas fiestas patronales. Me gustó. Hubieron 15 equipos participando, 14 de los repartos, y un equipo de béisbol del pueblo que participa en la mayoría de béisbol. En este caso fueron los toros, y obviamente eso fue fundamental. Me gustaría que tocáramos el tema de la procesión. Ayer. Perfecto. Este 15 de enero. ¿Cómo la viste? ¿Qué cantidad de gente, verdad, llegó? Año con año, las peregrinaciones al señor de Esquipula van en aumento. Quizás sea por la tasa de natalidad en el municipio de Ciuna, que cada día nacen más niños, hay otros que crecen, hay familias que vienen y antes del 15 de enero se quedan a vivir en el municipio de Ciuna, pero en cambio hay otras que vienen desde el extranjero o de diferentes partes de Nicaragua a participar, a pagar su romería, como los católicos le llamamos, o le llaman en su momento, para agradecer por un milagro, por un favor recibido, y hay otros que acuden agradeciendo y pidiendo al mismo tiempo por la salud de sus familiares, por la salud de ellos mismos, por la prosperidad de sus negocios. Son diferentes peticiones las que se hacen y a mí me pareció ver mucha más participación en comparación al año pasado. Siempre hay una que otra situación que a las personas pueden quitarle ese sentimiento de agradecimiento con Dios, esa devoción, y me refiero específicamente al punto que si yo como promesante prometí al Señor, cargar el santo desde que saliera de la capilla de la luz hasta que llegara al templo parroquial, yo quiero cumplir con eso. Y me aferro a la imagen para cargarla, pero a veces no sé si eso sea una manera egoísta de pensar o de prometer, cargar el santo toda la procesión, cuando en un grupo de casi 7.000 personas hay también otros que prometieron eso mismo. Y cómo hacer para que todos cumplan si solamente una peregrinación es una sola imagen y no hay otra ocasión hasta el próximo año. A mí me pareció importantísimo, y antes de seguir desarrollando el tema de los promesantes, y de dar alguna sugerencia a Marlon, nosotros pues personalmente, sin querernos meter con la iglesia, sin querernos hacer un cuestionamiento, sino de querer aportar algunas ideas que nosotros consideramos, desde el punto de vista de la observación, de lo que nosotros recopilamos datos, información y vemos en las calles en esta procesión. Muchísima gente en las calles. Era un día martes, la gente cerró sus negocios, sus casas, y se fueron a las calles para venerar esa imagen preciosa. Pero bueno, hay gente, ¿verdad?, que viene a promesar y a cumplir esa promesa. Yo entrevisté, te voy a poner un ejemplo rápido para no hacerlo largo, una señora de Rosita, y se viene a pasar desde el 6 hasta el 15, ella va a cualquier lugar donde se está celebrando a la imagen, ¿verdad?, para cumplir su promesa que ella ha hecho por una sanidad de su hijo, que hoy tiene 14 años. Han pasado 14 años haciendo esa promesa. Bien, pero hay otros, es lo que decías. Hablemos de los tipos de promesas que se hacen, de las que más conocemos. Estamos hablando, lo voy a mencionar rápido, de los que quieren cargar la imagen, ¿verdad?, de la gente descalza, ¿verdad? Otros lo hacen de rodilla ya entrando a la iglesia, pero durante todo el recorrido lo hacen también otros vendados los ojos. Entonces, es ahí donde queremos hacer algunas de las sugerencias por el tema de organización. Ahora, destacamos, obviamente, la organización que ha habido en estos cientos de años. Sí, lo que buscamos únicamente con esto es, en primer lugar, pues felicitar a todo el pueblo de Ciuna por su participación activa en estos eventos religiosos que nos ayudan a mantener viva nuestra fe y buscando también cómo estas personas puedan cumplir con sus promesas y que no haya inconformidad de algunos que prometen cargar la imagen y al final de la peregrinación no pueden cumplir. Muchísima gente se queda con el deseo, con el ánimo y con aquella espinita adentro, me imagino, que no pudo cargar la imagen porque solo 10, 20, 15 o 30 personas cargaron la imagen y cuántos de todos los que iban en la procesión querían cargar la imagen. Cómo se quedaron ante Dios, quizás se sintieron incómodos no haberle podido cumplir con ese requisito, con esa promesa. Creo que es allí donde hay que trabajar más, hay que trabajar más, pensando en que todos puedan cargar la imagen. Se pueda desarrollar, ¿verdad?, mediante bloques, es mi propuesta, mediante bloques. Voy a pensar rápidamente, irme a las fiestas de septiembre, ¿verdad? Nuestras fiestas nacionales, nuestras fiestas patrias, precisamente. Se hacen por bloques, ¿no es así? Bueno, corríganme. Si se hacen por bloques, entonces nos da espacio a que todos miremos, a que todos caminemos por la misma calle, con la misma tranquilidad, la misma paz, la misma forma de desarrollarnos libremente, ¿verdad?, por bloques. Esos bloques que se conformen, que de hecho tiene que haber un orden y el orden es esencial en todas las cosas que hacemos en la vida. Que en la parte de adelante se mantenga la imagen cargada por las personas que, previo a la salida de la peregrinación, ya sepan quiénes son los que van a cargar, porque debe haber una lista de quiénes van a cumplir su promesa cargando, y el resto que son los vendados, los de pie descalzo, y los que pagan su romería ya dentro de la iglesia. Pero que la imagen sea cargada, si no se puede, por cuatro personas, que sea cargada por diez. Cinco a cada lado. Y que esas diez personas que comenzaron a cargar la imagen, tengan un tiempo límite, determinado, pero que sea también algo razonable, ¿no? Porque la peregrinación dura de dos a tres horas y media. Entonces podemos dividir ese tiempo en fragmentos, en la cantidad de personas que van a cargar también. Para que de esa forma nadie se quede con ese pesar. Es decir, el primer bloque sería de la gente que va a cargar la imagen. El segundo bloque, entonces hacemos un cordón de seguridad para que no pasen, ¿verdad? El segundo bloque está de la gente, por decir así, que va vendado, ¿verdad? Que va vendado. Habrá quienes quieran ir vendado y en medio de la procesión, ¿verdad? El tercer bloque estaría dado por la gente que va descalzo, ¿verdad? Y eso debe de anunciarse en el audio, debe de hacerse desde las cartillas, debe de hacerse desde todos los ángulos que sea posible. Entonces, así logra espacio, ¿verdad? Para que todos participen y tengan la oportunidad de cumplir su promesa. Yo creo que parte del amotinamiento de las personas se debe a ese sentimiento de gratitud. De estar cerca de la imagen. De estar cerca de la imagen. Porque es cierto, cuando uno tiene esa devoción, cuando uno tiene esa fe, uno no quiere separarse de la imagen. De eso estamos. Es como María cuando su hijo fue crucificado, en ningún momento se separó de él. Igual pasa con el pueblo católico. Pero yo creo que esa devoción también la podemos demostrar siendo solidarios hasta cierto punto y sabiendo que hay otras personas que prometieron también cargar la imagen. Yo simplemente quiero agradecer por mirar el video, agradecerles a ustedes por dejarnos ver, por escucharnos. Y la verdad es que lo que queremos es que esa procesión tenga más orden, ¿verdad? Y todos podamos participar de cargar la imagen, de peregrinar en un orden mejor establecido, tal vez. No nos queda más que agradecerles por su tiempo. Sabemos que podríamos ser criticados hasta cierto punto por estar haciendo estas cosas. Pero no podemos hacer más, solamente queríamos compartirlo, es lo que vemos. Y creo que desde nuestra posición estamos obligados a comentar, a opinar sobre estas situaciones. La verdad que reitero mis sinceras disculpas y eso era lo que queríamos sugerir, destacar las cosas buenas que hubieron y sugerir lo que queremos para el futuro. Que puede ser que lo retomen de aquí a 10, 20, 30 años, no importa. O si no lo hacen, pues también les agradecemos, ¿verdad? Pero creemos que es nuestra posición en algún punto de esta procesión. Muchas gracias y que el Señor nos bendiga. Hasta la próxima.